Gemo, pedazo de estrella, vestido de seda, pegándose al cuerpo un beso que beso. Verdad, pecados y penas, huella en la arena, como bien las nubes con sol, remas y llevas del horizonte hasta mis venas, saliendo te paso en el ocaso para regalar amor. Te vi, te miré y me enamoré de ti, un ratito. De perlas, puño de perlas, línea de estelas, un ángel cayendo lento. Hebras, de almas gemelas, trenzándose lenguas, uniendo la luna y el sol. Remas y llevas del horizonte hasta mis venas, saliendo te paso en el ocaso para regalar amor. Te vi, te miré y me enamoré de ti. Un ratito, un ratito, un ratito.